Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El procurador del Guaviare, Michael Torres, intervino para que el CDI Guardianes de la Selva, que le pertenece a la Administración Municipal de San José del Guaviare, sea entregado en comodato al ICBF en atención a los niños indígenas del Guaviare. Evidenciamos que desde el año 2020 el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil Guardianes de la Selva, ubicado en pleno corazón del municipio de San José del Guaviare, se encontraba abandonado a raíz de que durante la época de pandemia había sido vandalizado. Taxistas en San José del Guaviare le piden al alcalde municipal que sea autorizada la prima navideña. Se nos suba la carradita de 5 mil pesos. Pues hay muchos usuarios que están de acuerdo porque dicen que dejó el polmonea y todo eso, pero también tenemos que ver que nosotros no tenemos prima navideña, no tenemos vacaciones, no tenemos nada, entonces que nos colabore con eso. Carlos Camargo, defensor del pueblo, habla acerca del cese unilateral al fuego por parte del ELN en Colombia. Esperamos que el levantamiento de paro armado en el departamento del Chocó, anunciado por el Ejército de Liberación Nacional ELN, se cumpla y avanzar muy rápido en el proceso de paz que el ELN ha iniciado con el gobierno nacional. Cabe destacar que en el departamento del Chocó se encuentran vigentes 16 alertas tempranas de carácter regional. Así opinan nuestros oyentes en la sección, es el colmo. En relación con acerca de que se sigue tumbando la selva, yo pregunto, ¿qué pasará con los helicópteros que les iban a poner el nombre de las guacamayas? ¿Acaso no eran para el cuidado de la selva? Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y canal en YouTube. Nos encuentran siempre como Guaviare Estero y a participar de las novenas de aguinaldos que se transmiten por redes sociales y a través de nuestra frecuencia desde las 6 y 30 de la tarde. Invitamos a los niños a enviar sus videos al 315-444-0006 y participar del sorteo de muchas bicicletas. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.